Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero agradecer a mis amigos de Sol, Mar y Tierra, un restaurante peruano súper rico que ha ubicado en la calle Perú antes de llegar a las Heras. Nos invitaron a toda la producción de Surmedio, comimos riquísimo. El domingo, la verdad, estuvo extraordinario, platos abundantes. La verdad que la gastronomía peruana siempre es la más rica. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con mucho más bumerán.